¿Qué músculos se usan en la sentadilla vúlbara el menor tiempo posible? Vamos a tener el rectofemoral, los componentes del cuádricep, basto lateral, basto medial y crural. Vamos a tener glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor y los componentes de los isquiosurales. En la rodilla, o sea, si yo me puedo analizar solo la rodilla en este accionar, voy a tener principalmente el cuádricep. Vuelvo a repetir, rectofemoral, basto lateral, basto medial y el crural en el fondo de todos estos. Y si yo actúo en la cadera, o sea, me concentro solo en la cadera, acá la cosa se complejiza un poco más. El principal extensor va a ser el glúteo mayor, el glúteo menor, el glúteo medio y el tensor de la fascia lata van a estar estabilizando para los laterales. Y el grupo isquiosural, semitendenoso, semimembranoso y bicep femoral van a estar asistiendo a la extensión de la cadera. Y la pregunta del millón siempre. Si vos ves en el dibujo más inclinación del tronco, o sea, ves más plegado, más ángulo en la cadera, es que vas a tener más seccionales de los glúteos. Y si vos ves mayor ángulo en la rodilla, vas a tener más inferencia de los cuádriceps. Así que cualquier ajuste que quieras hacer, vas a acercar o alejar más el pie para tener más o menos ángulo en las rodillas, más o menos trabajo del cuádriceps. O vas a inclinar o vas a quedar más derecho desde la cadera para tener más inferencia en la cadera y más inferencia en los glúteos.